Ayer viernes 13 los kinesiólogos estuvieron de festejos y nosotros visitamos el servicio de kinesiología del sanatorio del norte y conversamos con su titular, el licenciado Alfredo Acevedo. Exactamente Roxana, ayer se cumplió, conmemoramos el día del kinesiólogo y bueno quiero aprovechar este medio para mandar justamente saludos a todos mis colegas kinesiólogos y desearles lo mejor y seguir creciendo en la profesión como siempre. ¿Cómo están trabajando en Corrientes? ¿Hay alguna asociación, algún colegio que los nuclea? Mira, actualmente tenemos un círculo de kinesiólogos Roxana, pero tenemos también paralelo al círculo el colegio de kinesiólogos que yo creo que próximamente estaremos fusionando los dos y tendremos el colegio de kinesiólogos. Es una profesión que crece, una profesión como se conoce que es universitaria, una carrera de 5 a 6 años con un título universitario. Por eso Roxana quiero aprovechar este medio a toda la ciudadanía y a la gente, pseudos kinesiólogos que hacen rehabilitación sin ser idóneo al tema. Hay muchos cursos en este momento que son, lo digo comúnmente con la palabra, que son truchos, realmente truchos. Y abren consultorios sin tener un título universitario, personal trainer que también hacen rehabilitación en el tema de salud. El tema de salud es muy, muy delicado Roxana porque bajo nuestras manos están seres humanos como nosotros. Entonces no hay que jugar con la salud. Y los únicos capacitados para tal tema de rehabilitación y usar aparato de kinesiología, de fisioterapia, somos los kinesiólogos. Que somos graduados en una universidad justamente y preparados para tal fin. ¿En el servicio cómo están trabajando? En el servicio muy bien Roxana, gracias a Dios. Trabajamos como siempre con toda la buena voluntad, con toda la humildad, con toda la tecnología. Todo lo que sea nuevo lo tenemos acá en el servicio. Y lo que no tenemos no hacemos o derivamos al lugar apropiado. Así que como saben estamos en los consultorios externos de Sanatorio del Norte, juntamente con mi equipo que son 6 kinesiólogos más. La parte administrativa, de 8 a 21 horas, de lunes a viernes. Así que cuando quieran, todo tipo de consultas gratuitas y ningún tipo de cargo. En especial nombrando tu programa Roxana. En la parte final de esta nota y muy a manera personal, ¿por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué elegí la carrera? Concurría a un kinesiólogo y bueno, a partir de ese día cuando empecé a observar la ocasión kinesiólogos me enamoré y soy un fiel enamorado de mi profesión.